El mundo empatía, el adicó Cumbia Vamos a iniciar con la primera rola Tema en especial para la cámara más cachonda Juanito Live Grábame la Juanito El lente más cachondo Cumbia El Flaco Mix Cumbia Así iniciamos Las estrellas del éxito Mira que sabroso Y este es el estilo y el sabor Pero agarra a tu parejita Y ponte a bailar Mira que sabroso Así llora el acordeón de sabroso Que llore 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 Suéltame la rola Juanito Live Vámonos Yuri Castillo Yuri Castillo Todos los reyes y reinas del maldito imperio Puras estrellonas Cumbia Y este es el estilo y el sabor Cumbia 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 La cumbia rebaja De las estrellas del éxito Mira nada más Mira nada más Castillo Yuri Castillo Mi carnal el terco Sol Ra Escucha Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Aguao Mira que rola tan sabrosa Tema en especial para la hermosa Yuli 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 La hermosa Yuli Mira que sabroso Hagamos historia juntos Juanito Live Sabrudo Cumbia El sabor Cumbia Perrona Perrona Así iniciamos Sa Queens Palachinaca Y se teme Mi compadre Marquitos Fabé Toda la organización Cinco letras Fa 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 Organización Fabé Ya llegó el chile frito Toda la gente de Veracruz Mi carnal el varilla Chicos sonideros Oye y siempre con el flaco mix El flaco mix El flaco mix Mira que sabroso Y hace Venga Si quieres cumbia Pues toma cumbia Cumbia Perrona Conmigo la sombra Yo estoy En cruz Nueva York Nueva York Esta noche La hermosa Atenea Happy Bed Atenea Que bailen las luces Gatito Rumba La publicidad Más grande De la ciudad De Nueva York Raulito Vergara Mira que sabroso Que bailen las luces Ingeniero Que suene 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 Mira que sabroso Hoy nos tocó Abrir en el Quiz Ballas Para que lo baile Yo manio a dinar Las ralas Que traemos En los bolsillos Mira que sabroso Mira que cumbia Tan sabrosa De la hermosa Yuri Castillo Y todas las estrellas Del éxito Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Regues y reinas Del maldito imperio Échame otro cachito Otro cachito Juanito Otro cachito Juanito La Hagamos historia Juntos Juanito La Huitz Palach Y Decla Entertainment Grábala Juanito Grábala Juanito Grábala Juanito Grábame La Juanito La Esta noche Esta noche Ya llegó Mi carnal DJ Flaco Edwin Hernández Para que lo baile Sa 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 Hans Leiva Jiri Moreno Mi hermano profeta latino Bibi Flores Bibi Flores La de siempre Hermosa Bibi Venga pa' la Bibi Venga pa' la Bibi Mira que sabroso Para que lo baile Jomaña Guilar Publicidad Es la Ya se va la rola Oye nada más Que tú Así iniciamos Buenas noches Por primera vez En Quiz Palace Y por primera vez Con Chinanglet Te te ve Mil gracias Jiri Moreno La famosísima Smiley Ya se va la rola Ya se va el sabor El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor Ay caramba Ay caramba Ya se va Bueno pues ahí está Ahí estuvo la rola Sabrosa Claro que sí